este sí lo voy a decir este parón entero hoy es domingo 10 de enero 2021 estamos en el embalse del río cañalejo hoy domingo 10 de enero 2021 recordamos que mañana lunes festivo puente de reyes magos se terminará el toque de queda a las 12 meridiano al marco gol